La triple G Comentario de Emiliano Penelas La voz de Daniel Galotto Para la caldera del diablo e Independiente el gran campeón Jugando un partido formidable, Independiente ganó, gustó y goleó a Barraca Central en Avellaneda Fue 3 a 0 con gritos de Matías Jiménez, Saltita González y Gómez Y Chaco Martínez, Independiente ganó un partido jugando el fútbol que le gusta a la gente Con autoridad, con goles, solvencia y nuevamente con la valla invicta Una noche redonda del equipo de Tevez, que ganó, gustó y goleó El primer tiempo fue perfecto del rojo, sólido en defensa, sin trabajo para Rey Y con un saltita González brillante, jugando, cortando y asistiendo El rey de copas dominaba la pelota y se puso en ventaja con un hermoso cabezazo de Matías Jiménez A los 27 minutos, tras un córner de Mancuello, otro punto alto en el medio campo Casi 10 minutos más tarde, en una mala salida desde el fondo de Barracas Lucas González le pegó rasante al primer palo Y coronó su tarea con un golazo para irse en ventaja por 2 a 0 En el segundo tiempo, sin sacar el pie del acelerador Independiente siguió insistiendo y llegó al tercero por intermedio de Chaco Martínez Que recibió una hermosa asistencia de Canelo Antes fue Javier Ruiz quien robó, un minuto después de haber ingresado El juvenil, encarador y desfachatado, también entró en la sintonía del equipo La perla hubiera sido el cuarto, que el palo le negó a Canelo Pero a esa altura el resultado estaba sellado y la fiesta era total en las tribunas rojas Aprobando el esfuerzo y el trabajo de un plantel que cambió su mentalidad y la de los hinchas Independiente formó con Rodrigo Rey Mauricio Isla 37 minutos del segundo tiempo Julio Bufarini Cristian Bae Joaquín Lazo Damián Pérez Amonestado 26 minutos del segundo tiempo Ayrton Costa Lucas González 13 minutos del segundo tiempo Javier Ruiz Juan Marconi Federico Mancuello 37 minutos del segundo tiempo Kevin López Alexis Canelo Matías Jiménez Ibrahim Martínez 26 minutos del segundo tiempo Martín Sarrafiore Director técnico Carlos Tevez Suplentes Diego Segovia Felipe Aguilar Edgar Elizalde Patricio Stachuk Baltazar Valcia Sergio Ortiz David Martínez El comentario de Emiliano Penelas La voz de Daniel Galotto Para la caldera del diablo e independiente el gran campeón Jaime Móniliano- preuze Audio Muchísica